Y en Liaoning, el primer portaaviones chino y una flota de la Armada del país continúan sus entrenamientos en el mar meridional de China. El ejercicio tiene lugar después del desfile naval del 12 de abril. Los entrenamientos se centran en maniobras de reconocimiento, sistemas de alerta temprana, contramedidas electrónicas y ataques contra objetivos aéreos, terrestres y marítimos. La formación puso a prueba su capacidad de romper emboscadas submarinas y su habilidad de realizar controles aéreos y navales en aguas profundas. Oficiales de la flota anunciaron que en esta ocasión han despegado del portaaviones más aeronaves a reacción que en otros ejercicios.